Que tu palabra corra oh Dios y sea glorificada para lo que tú le envíes en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos adoramos al Señor hermanos? A su nombre Abrimos nuestras Biblias, Éxodo capítulo 20 Dios bendiga a los que han traído alabanza a la casa del Señor Dios bendiga a los hermanos que se han estado reportando a la página de Radio Santidad Y a la página del Facebook de la iglesia El hermano Edwin Álvarez en Los Ángeles, California El hermano Rafael Antonio hasta Maryland También Dios le bendiga grande y poderosamente El hermano Rafael, hermano, es el que nos patrocinó la computadora para poder hacer la transmisión Y él acaba de mandar un mensaje diciendo saludes a la iglesia Elohim en Tangolona Recibimos los saludos hermano Gloria al Señor Vamos a leer hermano Éxodo capítulo 20 verso 1 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra de Dios dice de la siguiente manera Y habló Dios Todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí No harás imagen Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas ni debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte y celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia a millares A los que aman y guardan mis mandamientos Amén Puede tomar su asiento ¿Cuántos alabamos al Señor? Dígale que está a su lado Hablemos de idolatría Hablemos de idolatría ¿Cuántos hemos venido a alabar al Señor, hermano? Dios había decidido Sacar al pueblo de la cautividad Que por cuatrocientos treinta años Había vivido bajo el yugo de los egipcios Había decidido también entregarles una tierra Como lo era la tierra de Canaán En heredad Y ya que lo que Dios quería Era entablar una comunión directa Con los seres humanos en la tierra Y hermano Poder de esta manera Ser el centro de atracción y atención Para aquellos que fuesen sus seguidores En el momento del peregrinaje En el momento del peregrinaje que Dios saca a Israel de Egipto Dios empieza a hacer que el pueblo crezca en número Mientras su peregrinaje en el desierto Y la meta de Dios, el propósito de Dios Era, repito, introducirlo a Canaán Para poder formar de la descendencia de Abraham Hermano Una nación gigantesca Pero toda nación o todo pueblo Que se denomina como ciudad O como nación Necesita tres aspectos fundamentales Número uno Para poder determinar una nación Se necesita un número de habitantes Porque una nación no se dice que es ciudad No se dice que es nación Si no ha llegado al número establecido De habitantes que se necesitan Para poder proclamar aquel lugar Como ciudad o como nación Otra de las cosas que necesitan O que se necesitan Para poder formar parte O para poder designar a un grupo de personas Como ciudad o nación Es una tierra Un lugar donde habitar Un lugar donde morar Porque no podemos decir Yo vengo de la nación tal Si no conocemos el país Que estamos mencionando Entonces se necesita en primer lugar Un número de personas Luego se necesita Una ubicación geográfica Del lugar donde es la ciudad O es el país o la nación De la que decimos proceder Pero todo país Toda nación También necesita leyes Para que puedan regirse Y cumplirse dentro de su estado Me están escuchando También necesita leyes Para que puedan regirse Y cumplirse dentro de su estado Al sacar Dios al pueblo De la cautividad de Egipto Y hacerlo crecer Estaban cumpliendo con el requisito Uno El pueblo creció En gran manera El pueblo evolucionó Habían bastantes habitantes Pero no era solo Que tenían que haber seres humanos Para poder conformar Lo que era la nación de Israel Se necesitaba también un terreno Se necesitaba una tierra La tierra que Dios les iba a dar Era la tierra de Canaán Pero para estas dos cosas Podemos decirlo de esta manera Para el pueblo Eran bastante sencillas Ya que el pueblo se había reproducido El pueblo había crecido Los niños habían crecido Los jóvenes se habían crecido Y si a mí ya he hecho Un buen número de israelitas Peregrinando en el desierto Ellos tenían la fe de entrar a Canaán Las tierras que Dios les había prometido Pero el tercer paso Parecía que era el paso Más difícil para la nación ¿Cuál era el paso? Cumplir con las leyes Y reglamentos que Dios pusiese En la nación Y la primera ley que Dios pone En Éxodo capítulo 20 Que es los 10 mandamientos Prácticamente Que Dios le da a Moisés Escritos en tablas de piedra Para que se los dé al pueblo Y el pueblo los ponga por obra Lo primero que Dios le recalca Es Habló Dios a Israel Estas palabras diciendo Lo primero que Dios le dice es esto Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre El primer mandamiento Que Dios le da al pueblo Es no tener dioses Ajenos delante de él ¿Por qué Dios no le dio El sexto mandamiento Al principio al pueblo? Que es no matarás ¿Por qué no le dio El décimo mandamiento Al inicio? Que es no codiciarás La casa de tu prójimo Ni codiciarás su mujer De tu prójimo Ni su siervo Ni su sierva Ni su criado ¿Por qué Dios no le dio El quinto mandamiento? Que honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se alarguen en la tierra Que vas a recibir por heredad ¿Por qué Dios no les dio El segundo mandamiento Como principio O como primero O primordial Que es hermano No tomarás el nombre De Jehová tu Dios en vano Sino que Dios parte Desde el inicio De la fidelidad Del pueblo Hacia él Porque una persona Que dice Que es ser seguidora De Jesucristo O en este caso Ser seguidora de Dios Tiene que demostrar Fidelidad Al Dios Que le está sirviendo Entonces Dios Interesado En la fidelidad Del pueblo La primer ley Que le rige al pueblo Es No tendrás Dioses ajenos Delante de mí Una de las cosas Que está a la vista Y que ofende Al Señor Es la idolatría Una de las cosas Que a Dios No le agrada Es la idolatría Por eso Él en la receta De los diez mandamientos Lo primero Que pone el Señor Es esto No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No harás imagen De ninguna semejanza De lo que está Arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Ni debajo de la tierra No te postrarás Ni te inclinarás Ante ella No las honrarás Porque yo Soy Jehová Tu Dios Y una de las cosas Que ha perdido El pueblo ahora Es este sentido De fidelidad Porque cuando hablamos De fidelidad Estamos hablando De sujetarnos A la autoridad De la persona Que amamos Cuando hablamos De fidelidad Estamos hablando De no hacer Lo que nosotros queremos Sino de hacer Lo que le agrada A la persona De la que estamos Enamorados Y yo creo Que todos En esta iglesia Hay alguien De quien estamos Bien enamorados Y ese De nuestro Dios Yo creo Que todos En esta iglesia Estamos enamorados De nuestro Dios Por lo tanto Tenemos que sujetarnos A sus leyes Uno de los pecados Que más Ofende a Dios Es la idolatría Es verdad Es verdad Que Dios Aborrece El homosexualismo Es verdad Que Dios Aborrece El lesbianismo Es verdad Que Dios Aborrece La prostitución Es verdad Es verdad Que Dios Rechaza El aborto Es verdad Que Dios Hermano Aborrece El hurto Es verdad Que delante De Dios Es pecado La codicia Es verdad Que delante De Dios Es pecado La avaricia Pero idolatría Pero idolatrar a otra cosa Que no sea Él También es pecado Que significa Idolatría Idolatría Es el sustantivo Adoración Que se da A los ídolos O amor Excesivo Y vehemente A alguien O algo Otra cosa Que no Sea Dios Eso es Idolatría Repito Es adoración Que se da A los ídolos Número dos Es amor Excesivo Y vehemente Es decir Que casi Está medio Loco A alguien Que hermano A alguien O algo Otra cosa Que no Sea Dios Nosotros No nos hemos Dado cuenta Iglesias No se dan cuenta Evangélicos No se dan cuenta Pero hoy Tenemos hermanos Con una Biblia En su mano Tenemos hermanas Con una señal En su cabeza Que están Participando De idolatría O que están Siendo Idólatras Delante De la presencia De Dios Por ejemplo Cuando un hombre Idolatra A su pastor O una mujer Está idolatrando A su pastor Se está metiendo A problemas Con Dios O que está Poniendo A su pastor Como un ídolo ¿Quién es un ídolo? Alguien que le tengo Que rendir adoración Alguien que yo creo Que nunca me va a fallar Porque eso es lo que Esperan los religiosos De los ídolos No a mí El niño de anoche Nunca me falla A mí la virgencita De Padua No me falla A mí la virgencita De la cruz No me falla No es que a mí La santa muerte Dicen otros No me falla A mí no me falla Esto no me falla Entonces Lo que las personas O los religiosos Piensan Es que su ídolo Su santo Su patrono No puede cometer errores Son gente devota Que tienen a su patrono Tienen a su ídolo Como un perfecto Como un inmaculado Como alguien intachable Y de eso Están llenas las congregaciones Ahora en día Que tienen a sus pastores Como un hombre perfecto Como un hombre intachable Como un hombre Que no puede tener falla No estoy diciendo Que usted va a apoyar La flojera De un pastor aguando Lo que estoy diciendo Es que no nos confundamos Una cosa es Seguir lo que ese hombre Nos está predicando Lo que es palabra de Dios Y otra cosa es Hacer lo que el hombre Quiere que hagamos Una cosa es Obedecer a Dios Y otra cosa es Obedecer al hombre Y en esta iglesia Tenemos que aprender A respetar a Dios Sobre todas las cosas Amar a Dios Sobre todas las cosas ¿Cuántos estamos de acuerdo hermano? Pero yo quiero que cambies A cara de pollo comprado Que trajo al culto usted Estamos en un culto de bendición No estamos en un funeral Tu idolatría es amor excesivo Demasiado Un amor extremista Un amor que piensa Que no falla Que no puede pecar Que no puede Hermanos Cometer un error Entonces Dios le dice Al pueblo No tendrás dioses ajenos Delante de mí El problema con el que Se enfrenta el pueblo De Israel Cuando llega A la tierra de Canaán Era que Todas las ciudades Aldeas Campamentos O naciones vecinas Eran naciones paganas Eran naciones que rendían Cultos A dioses paganos Oiga lo que le voy a decir Por ejemplo Los Hermanos Hermanos Los semitas Que son de Mesopotamia Estas personas Eran idólatras Y estos adoraban A las montañas A los manantiales De aguas frescas Los árboles Los montes De piedras Gigantesco Un tipo de Estas personajes Es que también Ellos tenían Un árbol Que se llamaba El palo sagrado O el árbol De la santa Diosa Acera Entonces Los de Mesopotamia Adoraban A acera Adoraban A montañas Monumentos De piedra Adoraban Hermanos Árboles Adoraban Una fuente De agua Y ellos decían Que esos Eran sus dioses Entonces Dios le dice Al pueblo Cuídate De no caer En idolatría El Señor Les describe Prácticamente No te harás Imagen De nada Que esté En el cielo De nada Que esté En la tierra Y le dice El Señor Ni nada Que haya En las aguas Ni nada Que esté Debajo De la tierra Entonces Dios describe La idolatría Usted puede tener En autoestima No que esa fuente No que esto No que aquello Entonces Los de Mesopotamia Adoraban A las aguas Adoraban Hermanos A las cuencas De agua Adoraban Los manantiales Adoraban Los árboles Y se le rendían Cultos A su diosa Acera Los egipcios Por su parte Hermanos Eran Hombres Eran Hombres Que Con su adoración Se la inclinaban Al sol Y al río Nilo Los egipcios Para ellos Su principal Dios Era el sol Luego tenían Al río Nilo Y hermanos Y un sinfín De animales Que también Tenían Todos los egipcios Como dioses Como por ejemplo Toros Vacas Cocodrilos Serpientes Y un sinfín Y un sinfín De animales Que los egipcios Pensaban Que estos Eran sus dioses Y que a ellos Se les tenían Que adorar Los cananeos Eran personas Que tenían Ídolos Personificados De que estoy hablando Imágenes O esculturas Con semejanza De hombre Y semejanza De mujer Ellos adoraban La vida Y adoraban La fertilidad De que Que es lo que Le quiero decir Cuando ellos Decidían Hacer un dios Ellos tenían Que hacer Al dios Con un hermano Con un Distintivo Personal O un distintivo Que los caracterizaba Y es que Todos los dioses De ellos Tenían que estar Desnudos Muchos dioses De ellos Eran Hombres con mujeres En posiciones O esas Teniendo relaciones Hermanos Sexuales Y ellos decían Al dios De la fertilidad Para que Todas las estériles Puedan ser Mujeres fértiles Estos hombres Adoraban Ese tipo De estatuas Ese tipo De imágenes Y no les bastaba Con eso Sino que También presentaban Niños Delante de estas Imágenes Los decapitaban Los degollaban Y los presentaban Como sacrificio Delante de los dioses De la fertilidad Para que Estos dioses Viniesen Y pudieran Hacer que la nación Siguiera reproduciéndose También los cananeos Tenían dioses Como animales Ahí se adoraba Grandemente A la serpiente Y en la Biblia A la serpiente Representación De Satanás Ningún ídolo Ninguna imagen Aunque digan No Pero es la imagen De Cristo Pero es la imagen De Dios Son las manos De Dios Que están en ese cuadro Todo lo que es Imagen Todo lo que es Escultura Todo lo que es Artífice Todo lo que ha sido Creado de un árbol Con semejanza De Dios Todo lo que ha sido Creado de una piedra Con semejanza O con parentesco Según el hombre Hacia Dios Esto se llama Idolatría Usted y yo Como cristianos No nos podemos Inclinar Ni arrodillar Ni adorar Aunque esté Delante de nosotros Una gigantesca Escultura de bronce Una gigantesca Escultura de oro Y nos hayan dicho Que es la imagen De Jesús Que es la imagen De Dios Cuando caminaba Sobre las aguas Que es la imagen En vez de Jesús Mientras sanaba El paralímpico Nosotros no tenemos Que andar viendo No es necesario Que podamos ver Una imagen Para poder creer Que nuestro Dios Es hermoso Basta con tenerlo En el corazón Basta con tenerlo En el alma Basta con amarlo Con integridad Y tenerlo En el interior Aleluya Cuanto se lavamos La gloria de Dios Esto es bien terrible Porque Los de Mesopotamia Adoraban A las montañas A los árboles A las piedras A las fuentes De agua Los egipcios Adoraban al sol Al río Nilo Animales como el toro La serpiente El cocodrilo El becerro Y otros Sin fin de animales Los cananeos Adoraban Esculturas Con semejanza De hombre Hermanos Desnudos Porque ellos Amaban Según la vida O amaban El Dios De la fertilidad También adoraban Repito Serpientes Y un sin fin De animales Oiga bien Lo que le voy a decir Hace varios años En Inglaterra Se difundió Una noticia Hace varios años En Inglaterra Se difundió Una noticia Y la noticia Era esta Que la señora Sheila De 42 años De edad Se suicidó Justamente En el momento Después Que un partido De fútbol Terminó Que es lo que había sucedido Su esposo Robert Dice que En la nota Que su mujer O su esposa Sheila Escribió Y dejó En su habitación Donde se quitó La vida Dijo Que era Imposible Creer Para ella Que su equipo Favorito De fútbol No había llegado A las finales Era imposible Creer Y concebir En su subconsciente Que su equipo Favorito De fútbol No había clasificado Ella se sentía Deprimida Se sentía Desesperada Se sentía Decepcionada Porque sus ídolos Favoritos Del fútbol No pudieron Clasificar Que hizo esta mujer Terminó Quitándose La vida Porque sus ídolos Que era un partido De fútbol Que eran unos hombres Detrás de un pedazo De hule No pudieron Clasificar Y llegar Hasta el nivel Que Sheila Quería que llegara El esposo Robert Dice Que desde que Él conoció A Sheila Que ahora Tenía 42 años En el momento Que se suicidó Desde que Él conoció A Sheila Sheila Era bien Devota A ese partido Futbolístico Sheila Era bien Devoto O mejor Dicho A ese Equipo Futbolístico Y ahora Que le habían Dado la oportunidad Al equipo De haber llegado A la semifinal Pero que no Clasificó Para la final Sheila Se desesperó Y se suicidó Y se quitó La vida Hay personas Que no se dan cuenta Y en su corazón Tienen ídolos Que lo pueden Llevar A la muerte Porque la Biblia Es clara Hermano La Biblia Es clara 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 Y explícita Para aquel Que la quiere Interpretar Como Dios Manda El único Que es capaz De dar la vida El único Que es capaz De demostrar Amor Por el hombre Ese ha sido Nuestro Señor Los ídolos No pueden Hacer nada Tienen boca Más no hablan Tienen manos Más no palpan Tienen oídos Más no oyen Pies tienen Más no pueden andar Pero nuestro Dios Si tiene oídos Y su oído Está atento Al clamor De su pueblo Tiene boca Y su boca Se abre Cada vez que Predicamos Su palabra Tiene mano Y en el hueco De su mano No tiene protegido Tiene pie Y con sus pies Ay sojala Ay asoma Con sus pies Camino sobre las aguas Él es el Dios Verdadero Bato le damos Gracias fuerte Aplauso al Señor Sheila Sheila se quitó la vida De decepción Porque sus ídolos No eran un santo Su ídolo No era el niño de anoche No era San Vicente No era San Pedro No era San Judas No era San Juan Nunca se perdía Una entrevista Dijo Robert Su esposo Nunca se perdía Una entrevista De uno de los jugadores De su equipo favorito Cada vez que Su equipo Iba a jugar Con un oponente Ella compraba Una camiseta De su equipo Y se la ponía En honor A su equipo Su cuarto Estaba estampado De toda la selección De todos los hombres Que pertenecían Al equipo Que ella Era bien devota Cada vez que iba Al supermercado Trataba de comprarle Un juguetito A los niños Y el juguete Que les compraba Eran imágenes De aquellos hombres Famosos En su tiempo La mujer Se había metido Bien en las venas Se había metido Bien en la mente Y en su corazón El homenaje El honor El respeto Y el amor Para aquellos hombres Pero cuando estos hombres No pudieron Ante la capacidad De otro grupo De fútbol Esta mujer Se decepcionó Y esto es lo que A mí me gusta De Dios Porque nuestro Dios Nunca va a perder Contra nadie Una vez el diablo Lo retó Y él le aplastó La cabeza En la cruz del Calvario No hay por qué Recepcionarnos Iglesia Adoramos al Dios Correcto Adoramos al Dios Verdadero Alguien me está Escuchando en esta hora No bajes No bajes No bajes La guardia Tu Dios Es el Dios De todos los dioses A su nombre Hermano Freddy Pero yo no veo Partido de fútbol Pero yo no tengo Ningún ídolo Ojo a lo que le voy a decir Por favor Ídolo Con otros hombres Están peleando Solo los que andan Corriendo en la cancha Sino que a los que Hasta los que están En el estadio Se lanzan desde arriba A caer en la cancha Agarrarse a trompones No les interesa Si sus niños Quedaron perdidos No les interesa Si sus esposas Están llorando Porque en ese momento El diablo Cega el entendimiento Del hombre El diablo Cega el entendimiento De la mujer Mujeres que también Tienen el coraje De agarrarse a trompones Con otra mujer De agarrarse a manotazas Con otra mujer Porque ella dice Que su equipo favorito Es el mejor Así como el hombre Mundano Se mete esas cosas En el alma En el corazón Y es capaz De dar hasta su vida Por su equipo favorito Los cristianos Tenemos que ser capaces Hasta de dar la vida Por nuestro Dios Los evangélicos Tenemos que ser capaces De dar si es posible La vida Por el Dios verdadero Cuanto levantan su mano Y dicen Gloria a Dios Que se puede convertir En tu ídolo La palabra ídolo Se desliga O se deriva De la frase Idolatría Que se puede convertir En tu ídolo O ya se convirtió En tu ídolo Y no te has dado cuenta Tienes que tener Mucho cuidado Número uno Hay hombres que Repito Se desesperan Por ver un partido De fútbol Y esto lo hacen Tanto cristianos Como no cristianos O sea que tienen Tienen su ídolo Al que le tienen Que rendir Un momento Tienen que ver Tienen que ver Como quedó Me están escuchando Número dos No solamente El fútbol Se puede convertir En tu ídolo También la obsesión Excesiva De estar en el facebook Hay jóvenes Que no comen No duermen Son las dos de la mañana Ellos tienen que estar Chateando Con sus amigos Del facebook No vienen al culto Por estar metidos En el facebook Mandan mensajes A una A mil personas Aceptan a uno A mil personas Y ni saben La clase de gente Que han aceptado A través De esas redes sociales Entonces esto Se ha convertido En un ídolo Para los jóvenes De las iglesias Pseudo cristianas No hay joven En una iglesia evangélica Por lo menos Ni el 30% Que desconozca La palabra Del facebook Todos saben Que el facebook Es el libro Del rostro Porque esto significa En español Facebook Libro del rostro Entonces todos ellos Dicen no Yo tengo mi cuenta En el facebook Yo tengo mi cuenta En el twitter Yo tengo mi cuenta En instagram Yo tengo mi cuenta Está bueno Usted puede utilizar Las redes sociales Pero tiene que ver Que antes de las redes sociales En su vida Tiene que estar Dios Pero un hermano Que por quedarse metido En el facebook No viene al culto Que por estar metido En el facebook Viendo las fotos De otras personas Que ni siquiera Lo ha visto En pintura Ninguna vez No viene al culto Tenga cuidado Porque ustedes Se están metiendo En idolatría Usted puede decir Hermano Pero eso no es Idolatría Idolatría Es todo aquello Que se presta Atención Que se presta Amor Que se le presta Hermano Respeto Y se le da respeto Así como se le da También al señor Hay hermanos Hay hermanos Que por el facebook Son capaces De conquistar A otras mujeres Que no son Sus esposas Hay hermanos Que a través Del facebook Son capaces De serle infiel A su pareja Hermanas Hembras Que a través Del facebook Son capaces De conseguirse Otros hombres Ellos lo que necesitan Es estar chateando Es estar platicando Usted no se ha dado cuenta Pero para usted El facebook Ya se volvió Idolatría Aquí hay muchos De ustedes Muchos Que no pueden pasar Un día Sin meterse En el facebook Un día No lo pueden pasar Y porque Hasta se enferman Ustedes Y porque Está triste Hermano Juan Con que cree Que se le quita Le voy a invitar Al pollo Allá hay Wifa Pastor Yo creo que si Ah pues si Porque voy a revisar El facebook No come Vas a comer hijo No tengo hambre Por estar metido En el facebook Amor Ya me lavaste Las camisas Que te dije Que voy a llevar Al culto Se le olvidó A la vieja Que le tenía Que lavar camisas Al esposo Por pasar metida En el facebook Me están escuchando Por pasar metida En el facebook Y varones Que no le dan Pisto a su mujer Porque todos Se lo gastan En recargas Para pasar metidos En el facebook Me están escuchando Todos se lo gastan En recargas Para pasar metidos En el facebook Ofrendar No ofrenda Diezmar Ni conoce El diezmo Pero el facebook Siempre le tiene Que estar metiendo Cada vez que va A la tienda Póngame Póngame por favor 50 megabytes De navegación Póngame por favor 4 no se que diablos De navegación Póngame tanto tiempo De navegación Lo que le desespera Es pasar metido En facebook En facebook Hay muchos De los que están aquí Que van caminando Por la calle Y van viendo el facebook Llegan a su casa Y llegan revisando el facebook Están en el servicio Haciendo sus necesidades Fisiológicas Y están revisando el facebook Están comiendo Y están revisando el facebook Se meten al baño No se vayan ni bien Los cochinos Y están revisando el facebook Eso se ha convertido En idolatría En medio de la iglesia Y hay que tener cuidado A tiempo viene el mensaje A su nombre Dígale que está a su lado Ya no vieron Dígalo pues Pasan horas Son las 10 de la noche Y él Con la computadora Encendida todavía Amor Le dije a la vieja Allá en el quinto sueño Amor Te vas a venir A quedar conmigo hoy Espérate más rato Se llegaron a 5 de la mañana Y el viejo Nigelio acercó ¿Me están escuchando? O sea No durmió Pues vaya No durmió Pero vaya a verlo Como es para venir A los cultos Y así es de puntual Vaya a verlo Si es así de puntual Para los ayunos De Santa Cena Porque ni ayuno De Santa Cena Hace ese perverso Vaya a ver Si así es de puntual Para la oración ¿Me están escuchando? El Facebook Y el Facebook Ay Y es que Miren Cuando se les arruinó El celular Y no tienen computadora Si es que para ellos Es una gran desgracia Es una desgracia Terrible Ahí andan preguntándole a uno Hermano anda a Facebook Hermano anda Pregúnteme a mí por favor Que yo le voy a prestar Mi celular para eso Hermano anda a Facebook Andas inter Juan Andas inter Fulano Andas inter Kevin Y ahí andan preguntando Porque la desesperación De estar metido ahí Para muchos El Facebook Se ha convertido En adicción Se ha convertido En algo adicto Por lo menos Yo tengo un primo Que ese no come Por estar metido En el Facebook Cada vez que voy a ver A mi familia A San Miguel Son las 2 de la mañana Todos los demás Ya están trabajando En la panadería Y mi pobre primo Está metido en el Facebook Metido en el Facebook Metido en el Facebook Pasa casi 24 horas Metido en el Facebook Ha terminado consumido Los ojos se le han saltado Como usted no tiene idea Porque eso también Puede dañar tu salud Usted tiene que tener cuidado Claro yo no estoy diciendo Que es pecado Que usted tenga Facebook Pero usted tiene que saber Como va a utilizar las cosas Por lo menos Por lo menos la iglesia Tiene Facebook Y para lo que la utilizamos Es para darle publicidad A los eventos De la iglesia Para transmitir los cultos Como lo estamos transmitiendo Y mucha gente Están recibiendo La bendición Hay que usar las cosas Las herramientas Que nos han prestado Como algo útil Como algo bueno No como algo Que nos sirve ¿Cuántas iglesias No se han arruinado? Y cuando digo iglesias No me estoy refiriendo Al cajón Sino que me estoy refiriendo A los miembros De la iglesia Por el Facebook Los jóvenes Se han depravado De una manera terrible Si vemos a los viejitos Otros depravados Nunca Pero de los nunca El viejito Se había tomado Una foto Pero para subirla Al Facebook Hasta las encillas Enseñó ¿Me están escuchando? ¡Nunca! Nunca la hermana Se había tomado Una fotografía Pero ni cuando Se casó Si es que se casó Pero ni cuando Se casó Se tomó una fotografía Pero para subirla Al Facebook Ni haya como pararse Ni haya como ponerse Porque ella Ella está entusiasmada Ella quiere tener amigos Él quiere tener amigos Esto ha venido A degenerar Las congregaciones Cristianas De hoy en día Jóvenes que Lastimosamente Pasan más Mira hermanos En una ocasión Yo me di cuenta De unos muchachos Que en su Facebook Lo que tenían Eran hombres desnudos Mujeres desnudas Entonces Y miembros Que en un tiempo Fueron de la iglesia Un joven La vez pasada Siendo varón Me logré meter En el Facebook De él Sin que él Se diera cuenta Hermano Y le empiezo A ver Que él sale diciendo En su biografía Soy virgen Y pone una imagen De portada A un hombre Sin camisa Con el pantalón Hasta media nalga Se le miraba Parte de su De su cuerpo Y él puso Soy virgen Que estaba diciendo Ese perverso Soy virgen Y soy maricón También Eso es lo que estaba diciendo No sé Y hay personas Que tienen Amistades de esta manera Mujeres que salen Desnudas Hombres que salen Semidesnudos Enseñando Las partes Que no tienen Que enseñar Y muchos Dentro de la congregación Lo que hacen Es darle like Darle like Muchos evangélicos Paganos Han puesto Que en el Facebook Su cantante favorito Es Mar Anthony Y son cristianos Entre comillas Que su película Favorita Es el exterminador Que su De repente Su libro Favorito Es la crónica De Narnia Porque no pone Que su libro Favorito Es la Biblia La palabra De Dios Porque no pone Eso Hable como cristiano A través de esas Redes sociales Compórtese Como hijo De Dios Compórtese Como mujer De Dios A su nombre Manojo de aguado Que tenemos Ahora en las iglesias Idólatras Hasta los dientes Hermanos Pero yo no tengo Ni una imagen En mi casa Pero ahí en el Facebook Sale Yo amo Facebook Si tú lo amas Dale like También a esto ¿Y en qué estamos pues? ¿Me están escuchando? ¿Y cómo saben? Si es que allá ando yo Detrás de usted Usted no me ve Pero allá ando viendo Un ignorante me dijo ¿Y cómo es que dice Que usted puede Hackear bien los Facebook? Y puede hacer esto Y puede hacer aquello En otra ocasión Descubrí a un muchacho De la iglesia Que lástima Que no vino hoy usted Que a través del Facebook Tenía amigas Y no es malo Tener amigas Pero amigas Que te inviten a salir Que te pregunten Si alguna vez Has besado a una muchacha Que te pregunten Si alguna vez Has tenido relaciones sexuales Porque esa era La conversación De ese muchacho Que si alguna vez Estás masturbado ¿Se imagina usted? Y somos gente cristiana Estamos en una iglesia Hablamos lenguas Y estamos en un culto Tranquilos ¿Alguna vez Has fumado un cigarro? ¿Alguna vez Te has tomado una cerveza? ¿Alguna vez Has hecho el amor Con alguna mujer? Y el muchacho Contestando A todas las preguntas Que la perversa Hija del diablo Le hacía Entonces Muchos no se dan cuenta Y esto se ha convertido En adicción Se ha convertido En idolatría Número dos Otra cosa Que considero Y no es que considero Sino que así es Se ha convertido En idolatría Para muchos Dentro de las iglesias Es esto Mire Es esto ¡Qué barbaridad! Se le puede olvidar Ponerse los calcetines Pero el celular No se le olvida A él ¿Me están escuchando? No se le olvida Se le puede olvidar Cepillarse los dientes Y irse con los hoyejos En medio de los dientes Para San Miguel Pero el celular Ese no se le olvida Al muchacho Ese no se le tiene Que olvidar A la muchacha Porque allá Andá esperando El mensaje Gente está comiendo Y está mandando mensajes Roncando está Y se despertó Porque en el pecho Se dejan el teléfono Con vibrador Para que los mueva Y poder despertarse Y sentir Cuando el teléfono Lo vibró Y cayó un mensaje Entonces gente Que está obseccionada Con estas cosas Por mí lo está diciendo Hermano Freddy Que bueno que lo entendió Porque si por usted Lo estoy diciendo Esta iglesia Tiene que aprender A amar a Dios Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Es Dios el primero En nuestra vida A su nombre Una obsesión De andar teléfono Es que no ando teléfono Que incómodo Se siente el hermano En San Miguel Sin teléfono Que incómodo Se siente el hermano En San Miguel Perdón En San Miguel Sin teléfono Puede venirse a pie Desde San Miguel Porque no anda Para el pasaje Pero él viene tranquilo Pero si no trae teléfono Él se anda muriendo Aunque venga en un avión ¿Me están escuchando? Aunque lo traigan Chineado Le viene dando ataque Y Se le subió el azúcar Hermano Chipilo Si se me subió ¿Y por qué? ¿Qué le pasa? El teléfono Le hace falta Me están escuchando Hermano El teléfono Hay gente que se desespera Se desespera Se desespera Por andar prendido En el teléfono Y ahí anda Todo el día Toda la noche Todo el día No me vaya a malinterpretar Porque no estoy diciendo Que usted hable mal Hable por teléfono No es malo A mí me caen Más de 30 llamadas diarias De hermanos y hermanas Pero no me voy a estar Todo el día Sí Porque hay personas Que tienen Tienen hermano Un mal concepto De esto En el sentido de que Ponen primero Las cosas de este mundo Por la iglesia ¿Por qué le digo esto? Porque hay quienes Que si les cayó una llamada Antes de venirse Para el culto Y esa llamadera De alguien importante No vienen al culto Por quedarse en el teléfono Y si vienen Vienen tarde Por estar hablando Con el teléfono No tienes nada Que hacer ahorita Martínez No, ahorita no Y hasta listo Para irse para el culto No, no Ahorita no tengo nada Hablemos ahorita Hablemos Y no haya como sentarse Hablemos Ahorita no tengo Nada que hacer Hablemos Y hablaron Y hablaron Y hablaron Él le cortó la llamada Se rebuscó Le gaveteó dos coras A la babá Puso otra recarga Y volvió a marcar Y volvió a marcar el teléfono ¿Me están escuchando? Y volvió a marcar Hay quienes que en la tienda Ya deben hasta 50 dólares Y no es de frijoles Ni de azúcar Ni de aceite Puras recargas Puras recargas ¿Me están escuchando? Puras recargas Ay hermano ¿Y quién le dijo? Nadie me dijo Pero hay un ojo Que te conoce Hay un ojo de Dios Que te ve Hay un ojo de Dios Que sabe Muy bien Nuestra vida A su nombre Hay que tener cuidado Porque para muchos El teléfono Se ha vuelto Un ídolo Les prestan más amor Al teléfono Si no Dígame usted ¿Por qué muchos de ustedes Están mandando mensajes A la hora de la predicación? ¿A qué le están Prestando más atención? ¿A qué le están Prestando más atención? Al teléfono Al teléfono Porque muchos de ustedes Ahí andan No me ha llamado mi amor No me ha llamado la princesa La muñeca El muñeco Ahí andan desesperados Y estamos en el culto Y estamos hermano Revisando 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 el teléfono Si ya nos cayó el mensaje Si ya nos llamaron Si ya nos cayó el mensaje Si ya nos llamaron Hermano Si ya nos cayó el mensaje Si nos volvieron a llamar Estamos revisando esto A cada rato A cada instante Cuando usted viene a este lugar No permita que nada lo distraiga Ni el teléfono Ni el que está sentado Al lado suyo Concéntrese en adoración A su Dios Concéntrese en alabanza Concéntrese en alabanza En alabanza a su Dios A su nombre Otros que son adictos Al gráfico Cada vez que son adictos Cada vez que van a San Miguel Horóscopo para él Búscame el mío ¿Cuál sos? Soy escorpión Tremendo alacranón Que tenemos en la iglesia Tremendo alacranón Que tenemos en el templo Y vos, ¿y vos cuál sos? Soy acuario Tremenda Pescada Tilapia Que tenemos ahí Que es acuaria Hay gente que se desespera Por saber que dice el horóscopo Y sabe que eso es Brujería en otras palabras Eso es algo que no agrada a Dios Y hay muchos cristianos Que cuando compran el diario Les prestan el diario Para lo primero que se van es El horóscopo A ver a Walter Marqueado Que sale con una grande juña Tengan amor, amor, amor Y mucho amor Eso es lo que les gusta a ustedes ¿Ah? Eso es lo que les gusta El horóscopo Mira que dice el horóscopo para mí Hoy es un día especial En la mañana te van a saludar Sonríe Porque vas a recibir una buena noticia Al principio un chucho te va a morder Ojalá que te arranque la pata Ojalá que te arranque la pata Estamos aquí evangélicos Y Ay El horóscopo Tiene palabras claves para mí Hay otros que andan decepcionados Todo el día Y porque andan decepcionados Hermana Es que hoy leí el horóscopo Y me decía que hoy iba a ser Un día triste para mí Por eso ando triste Qué barbaridad Préstale atención a la palabra de Dios Nuevas son cada mañana Sus misericordias sobre nosotros Nuevas son Nuevas son Nuevas son Cada mañana Sus misericordias A su nombre El horóscopo Otra de las cosas que se han vuelto artistas O mejor dicho Otra de las cosas que se han vuelto Idolatría para nosotros Son los artistas Como tenemos ¿Cómo tenemos póster de cuantos cantantes? ¿Vean? Cristianos Y no cristianos Hay quienes que aquí son bien devotos a Anet Moreno Y tienen discos solo de Anet Moreno Por favor Porque ella es la cantante favorita del hermano Hay hermanos aquí que tienen música solamente de Jesús Adrián Romero Porque ese es el de las princesas mágicas Que canta bien mágico el hermano Entonces Para mí solo Jesús Adrián Romero Se ha convertido Adrián Romero en tu ídolo Me están escuchando Otro que solo música de Cristín de Clarios Y Cristín de Clarios Se ha convertido en un ídolo Porque hay quienes que la ponen en el Facebook La andan en el teléfono La andan en un calendario en la bolsa del pantalón Hasta el nombre en la camisa de ellas Se ponen Cristín de Clarios Se vuelve tu ídolo Hay quienes que su ídolo favorito es Tercer Cielo Entonces y esto se ha vuelto un ídolo Oyen música de Tercer Cielo Y ellas se sienten en las nubes en el paraíso Hasta lloran Oyendo música de este tipo Porque son sus cantantes favoritos Pero si les hablamos de los voceros de Cristo Si les hablamos de los hermanos Chacón Si les hablamos del dúo Líbano Si les hablamos de ¿De qué más? Del dúo Esperanza Si les hablamos de Ricardo Quinteros Camaleón Eso para él es ofensa ¿Me están escuchando? Eso a él no le gusta A él le gusta lo moderno Funky A él le gusta Funky Y el hermano tiene que Escuchar a Funky A Redimido Que tremendo Como estos cantantes Han venido a influir Y se han vuelto en otras palabras Ídolos Para muchos cristianos Para muchos evangélicos Su cantante favorito Es Marcos Guit Otros Marcos Vidal Otros Marcos Barriento Para otros Y un sinfín de cantantes Que tenemos ahí seleccionados Y cada vez que vamos al mercado O algún lugar Compramos un CD Solo de esa persona Solo de esa persona Y si vamos a ver la juguetera Tenemos como 15 volúmenes Solamente de esa persona Pero mensajes de predicación No encontramos ni uno en ese lugar Porque muchos nos hemos vuelto Idólatras Estamos idolatrando Estamos idolatrando Me están escuchando evangélicos Otra de las cosas Que se han vuelto ídolos Para los seres humanos E incluso para los cristianos De ahora en día Es el televisor Las novelas La hermana se desespera Si no mira las tontas No van al cielo Es una desesperación Puede estar lavando Pero deja la ropa Allá en el lavadero Por venir a ver El capítulo de la novela Y está ahí En la mano está lavando El trapo que andaba Revolcando el niño Porque ella está viendo Mira vos ya la vas a matar La vas a descubrir Hay gente tan dunda Que piensa que la que está En la televisión Le va a oír Saliste tonta Le dice Y como le va a oír La otra dunda Saliste que ahí viene Fulano Y como le va a oír La que está dentro El televisor usted Me están entendiendo ¿Cuántos de ustedes No hicieron eso Vea Ahí viene La vallar Callate La vallar Y usted emocionado Con aquello pues Lo va a encontrar Ahí La vallar Ahí Y cuando llega El hombre Y abre la puerta Usted reacciona No reacciona El que está dentro En la serie O en la novela Sino que reacciona Usted Debajo de la cama Mete Y empieza a hacer señas Usted solo Debajo de la cama Métete Hay gente que Que hermano No sabe Cuál es su Su verdadera devoción Su verdadera adoración Para mí Mi verdadera devoción Es Dios La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra La palabra La palabra La palabra de Dios A su nombre La novela Es algo especial Para ella Cuando está Jaliendo la novela Favorita No quiere Bullas De nadie El niño Si está chillando Hay que meterle Todas las sábanas En la boca Para que se calle Si el esposo Quiere comida Hay que vaya a ser él Pero la princesa Ahorita está viendo La novela ¿Y quién la saca De ahí pues? Se quedan hasta Con la boca abierta Se quedan hasta Entonces Muchos Muchos evangélicos Han puesto la novela Como un ídolo Para ellos Si yo les preguntara aquí Hermanos En el mundo ¿Cuál fue su novela Favorita para las hermanas? Usted me diría El nombre de su novela Favorita Yo sé que Mejor dicho Todas las que están aquí Vieron por lo menos Una novela en su vida En su vida Entonces ¿Cuál era tu novela Favorita hermana? Fulana de tal Pasión de gavilanes Y la tuya Las tontas No van al cielo Y la tuya La mujer de madera Y la tuya La mujer en el espejo Y la tuya El pájaro sin dientes Tantos nombres De gente que sale Porque fueron sus ídolos Me están escuchando Evangélicos Fueron sus ídolos Hermano Y usted como sabe De todo eso Recuerde que yo Me crecí en un hogar Que no era cristiano Un hogar corrupto Y ahí se miraban Todas esas cosas Por eso yo le estoy diciendo Por eso yo le estoy diciendo Entonces Pero hay muchos Que no se conforman Con haberlo hecho antes Y ahora que han venido A la luz Vivir como hijos de luz Sino que lo siguen haciendo Siguen practicando eso Me están escuchando Siguen viendo Ella se echa su novelita De escondidas Y quien le va a decir algo Si ella es la dueña De la casa Yo compre el televisor Y que Yo puedo ver la novela Que a mi se me ronque Y que Cómaselo Tal vez así le haya gusto Hombre Yo puedo ver la novela Que a mi me guste Y que El pastor a mi no me manda Y que Yo no lo mando Pero cuando Cristo venga Usted se va a ver Con la realidad De las realidades Porque los que volamos Con él Somos los que Nos vamos a guardar Somos los que Nos santificamos Y a su nombre Hay quienes Que hasta entran En discusión Peleando por un pedazo De cajón Porque El esposo Quiere ver el partido Y la mujer Quiere ver la novela Ella dice Que no Vos viste el partido Ayer Dejame ver la novela Mía ahora Si no No te doy de hartar Hasta por eso Porque su ídolo Favorito Es la novela Y ella se desespera Siente una tranquilidad Tremenda Cuando está viendo La novela Y cuando está viendo Una escena De romance O O O O de nostalgia Y de suspenso Hasta las lágrimas Que le bajan A la perversa Yo te amo Yo también te amo No me dejes Termina chillando La que está en el sillón Termina chillando ¿Me están escuchando? Termina chillando La que está viendo La novela Y termina diciendo Que galán Que a ti fuera Misa conmigo Que galán Que a ti fuera El viejo Que tengo yo Conmigo ¿Cuántos alabamos Al señor hermano? Démosle un fuerte aplauso A nuestro Dios Esta tarde A su nombre Termina llorando Porque para él La novela Para ella La novela Es algo especial Y hay hombres Que como que Se les cae la mano Que también le gusta Ver novelas La vieja Está cocinando Lavando Pero él está viendo La novela Y es parón Yo soy hombre Hasta donde me paro Ciervo Pero le gustan Las novelas Que buen hombre ese A mí nadie me ronca A mí nadie Pero la novela Bien te pone quieto Porque en la presencia De Dios Nunca has chillado Y viendo la novela Bien has chillado Es como muchos De los que están aquí Viendo una película Que se llama El Titanic Han pegado A su llorada Pero en la presencia De Dios Nunca han llorado Cuando ven que El barco Se está partiendo Y el montón de gente Ay no Pobrecitos Pobrecitos Usted si no se afirma Se va a quedar Del rapto De la iglesia Pobrecito usted Si no busca De Dios A tiempo Pobrecito usted Si no le es fiel Al Señor A tiempo A su nombre Finalizo Con el último ejemplo De idolatría Muchos Tienen en tan grande Autoestima Al trabajo Que por el trabajo No participan De Dios No usted Yo me he topado Con gente Que la he evangelizado Y personas Que son mis amigas Por ejemplo Una muchacha Me voy a reservar Nombres Una muchacha Yo me la encontré En cierto En cierto lugar De San Miguel Ella es hija De pastor Cuando yo La conocí a ella Que la conocí En el centro de gobierno En un evento De la misión La conocí Bien decente Bien honesta Bien Bien honesta Bien presentable Se me acercó Me saludó Y me dice Usted es el hermano Freddy Yo había cantado Los coros En ese evento Si yo soy el hermano Freddy Ay hermano Mucho gusto En conocerlo Y empezamos a platicar Bien tranquilo Pero Hoy hace unos Tres, cuatro meses Me volví a encontrar Esta muchacha En su lugar de trabajo Ya no es La muchacha Que yo conocí Ahora con el pelo De grafilado Bien pintadita Bien maquillada Con las cejas quitadas Yo no sé Cómo es que hacen Para subirse las cejas Hasta aquí Y después bajársela así Entonces Bien pintada Bien maquillada Y Y empantalonada Bien empantalonada Y me dice ¿Cómo está? Ah bien Gracias a Dios Y todavía tiene el descaro De darme la mano Y Dios le bendiga Ah Amén Le dije yo Amén Entonces A lo que voy Es a lo siguiente Yo le pregunto Y le digo Bueno ya no se congrega Fíjese que no puedo Congregarme por ahorita Pero yo tengo a Jesús Siempre en mi corazón Me dije Y yo dije por dentro Pobrecita está loca Yalanda pero bien Baleada el diablo Pobrecita Si me dijo No puedo congregarme ahorita Me dijo Pero tengo a Jesús En mi corazón Ah Le dije yo Ah pues si Le dije yo Y me dice Si usted va a decir Me dijo que yo soy aguada Me dijo Y se puso a reír Porque yo los oigo Por la radio Me dijo Ah de veras Le dije yo Y a mi me dio risa La expresión que ella utilizó Y me dice Usted va a decir Que yo soy aguada Porque no me congrego Y por como ando vestida Pero es el trabajo Que me lo exige Pastor Me dijo No es que a mi me nazca A mi esto me ofende Me dijo A mi esto me ofende Me dice Pero el trabajo Me lo exige Míreme Y le voy a decir Todavía Yo vengo en pantalón Porque el trabajo Es la política De la empresa Y el trabajo Me lo exige Vengo arreglada Porque dentro de la política Y que al caso Solo uno Es trabajo El hombre El hombre que quiere Y la mujer Que quiere agradar A Dios Va a saber Esperar En Dios Pero hay personas Que por el amor Al trabajo Han tenido que alejarse De Dios Porque en el trabajo Se les exige Que se pinten La hermana se pinta Porque en el trabajo Se les exigen Que se volen el pelo La hermana se voló el pelo Porque en el trabajo Se les exigen Que se pongan pantalones La hermana se puso pantalones Al rato Le van a exigir En el trabajo Que le sea infiel A su marido Y por amor al trabajo Lo va a tener que hacer Me están escuchando Porque hay gente Que tienen tan alto Nivel el trabajo Que para ellos El trabajo No es que yo amo Mi carrera Yo amo mis estudios Yo amo esto Yo amo mi trabajo Y la empresa Y soy capaz De dar la vida Por la empresa He ido creciendo He ido escalando Para mi lo principal Es Dios Para mi lo primordial Es Dios Para mi lo primario Lo secundario El tercero El cuarto Quinto El último Y el primer lugar Lo tiene que ocupar Dios A su nombre Finalizo Hay quienes que idolatran Demasiado A su propio Conyuge Y su propia pareja Hay parejas Que le dicen A sus Conyuges Hoy no vayas Al culto Y por hacerle caso A él Perdió la bendición Y no se vino Para el culto Personas que Tienen en tan alta Estima Al cónyuge No ¿Por qué no vino Al culto ayer Hermana fulana Es que mi esposo No pudimos Y por qué no pudo Es que mi esposo No sintió el toque De Dios Y como en la casa Él es el que manda Para eso Si bien manda Tu marido Para eso Si bien manda Pero cuando le está Dando una orden Vos no me mandas Animal Pero para decirle Que no venga Al culto Para eso Si bien manda A su marido Y viceversa A veces la viejita Le dice al marido Hoy no vayas Al culto viejo Yo quiero ir No vayas Hermano Y por qué no vino Al culto ayer Es que mi esposa No quiso Que desgracia Quitémosle la falda A la hermana Y pongámosela A él Por favor Porque quien manda Ahí es la hermana No es él Usted tiene que decir Yo me voy hoy Para el culto Adorar a Dios A glorificar A bendecir A exaltar El nombre Del Señor A su nombre Vaya conmigo Apocalipsis 22 Y mire lo que dice Apocalipsis 22 Saque la Biblia De la cartera Usted que ya la escondió Apocalipsis 22 Lo tenemos Verso 14 Dice así Bienaventurados Los que lavan Sus ropas Para tener derecho Del árbol De la vida Y para entrar Por las puertas De la ciudad Verso 15 Mas los perros Estarán fuera Ojo Y no solo los perros Quien más Y los hechiceros Y los fornicarios Y los homicidas Y quien más Y quien más Y quien más Y los idolatras Y todo aquel que ama Y hace mentira Tu quieres entrar al cielo hermano Que poquitos Y los demás Tú quieres entrar al cielo hermano Entonces empieza a amar a Dios Sobre todas tus cosas Sobre todas las cosas Un día le preguntaron a Jesús Cuál era el gran mandamiento Y Jesús dijo Amarás al Señor tu Dios Con todas tus fuerzas Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todo tu corazón Esto dice la Biblia Que es el primer gran mandamiento El segundo es similar Dijo Jesús Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y dijo el Señor En esto se resume La ley Tenga cuidado Porque muchos de nosotros La ley son los diez mandamientos Muchos de nosotros Tal vez estamos cumpliendo Con el sexto mandamiento No matarás Tal vez estamos cumpliendo Con el segundo mandamiento No tomarás el nombre Del Señor tu Dios en vano Pero con el primero Muchos estamos dejando Muchos que desear Aunque no nos arrodillamos Delante de una imagen Aunque no nos postramos Delante de una estatua El Facebook para nosotros Se ha vuelto un ídolo El fútbol para muchos Se ha vuelto un ídolo La novela El televisor Se ha vuelto un ídolo Me están escuchando Y eso es idolatría Delante del Señor Que usted ponga En primer lugar el Facebook Que usted ponga En primer lugar su pareja Que usted ponga En primer lugar su teléfono Que usted ponga En primer lugar la novela Que usted ponga En primer lugar su trabajo Y deje de último a Dios Por si le queda tiempo Por si le sobró tiempo Usted está cayendo En un error Los idólatras No entrarán A tiempo Dios nos habla Por su palabra Usted decide Si hacer o no hacer Su voluntad Yo salgo De mi responsabilidad De decirle Que el camino Que muchos están tomando Es un camino Equivocado Con una señal En la cabeza Se va a quedar Con la señal En la cabeza Con una Biblia Debajo el brazo Se va a quedar Con la Biblia Debajo el brazo Porque no todo El que le diga Señor, Señor Entrará al reino De los cielos Sino el que haga La voluntad Del Padre Que esté en los cielos Dice la Biblia Dele fuerte ese aplauso Al Señor Y el pueblo Y el pueblo del Señor Dice su fuerte Dice su fuerte